¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, aquí les traemos otro pequeño Storytie Este Storytie es un video triste para mí en lo personal Porque pues es el último video que voy a hacer con esta guitarra Bueno, ¿por qué? ¿Por qué va a ser el último video? Porque yo creo que ya es tiempo de que me despía de ella Como ya pudieron leer en el título del video Este video se llama, este, se me quebró mi guitarra Y sí, está quebrada Como pueden ver Ahí es donde está quebrada, ¿ok? Así pues que les voy a comentar un poquito de cómo fue que se me quebró esta guitarra Y bueno, antes de pasar a la información Déjenme saber con un like Si ustedes creen que esta guitarra tiene remedio y se puede arreglar Y con un dislike si ustedes creen que no tiene solución Y que la tenemos que tirar Nos tenemos que despedir de ella Hacerle su santa sepultura Y pues Les voy a hacer Les voy a poner un poquito de acercamiento Watch Ahí es donde está quebrada ¿Qué? Ahí se mira Esta parte de aquí Watch Yo digo que no tiene solución Pero bueno Porque obviamente Como está quebrada Hacia acá Así Y en la fuerza de las cuerdas Te lo hace como para acá O sea que Se va a quebrar más No va a aguantar Pienso yo Que si le llegan a poner glue O resistol O algo O tornillos No sé Pero bueno Ok, les comento un poquito De cómo fue que se quebró esa guitarra Para que ustedes tengan un poquito de información Esto pasó Porque hace tiempo Cuando nosotros empezábamos Con este proyecto Que se llama Los Chabalones Que es este El grupo de guitarras Yo Para los que me vienen siguiendo De tiempo atrás De mucho mucho tiempo atrás Que bueno No mucho Pero pues unos 4 O 3 o 5 añitos Por ahí Ustedes saben que Yo empecé Con esta guitarra De hecho empecé con otra pues Pero con aquella No subí videos Creo O si subí como unos 4 o 5 videos Pero esa se la regalé Al Chabalón Era de 12 cuerdas también Pero no tenía el corte este Pero bueno Esta fue mi guitarra Es una guitarra Muy emblemática Para mí Legendaria ¿Por qué? Porque pues fueron Con la que yo di mis primeros pasos En el requinto Mis inicios Que vamos a decir así ¿No? La vamos a llamar así Porque pues sí Honestamente Yo me empecé a enseñar A tocar el requinto Con esta guitarra Ya después Llegó la P3 Pero pues ese es Ese es punto y aparte Ah Ok Les cuento un poquito Yo mis primeras tocadas Empecé a tocar Con esta De hecho por ahí Tenía un video Vlog de mi primer Tocada Donde fuimos a tocar Que estaban puras señoras Recuerdo Este De la casa de un camarada Y este Fue mi primer tocada Que dimos De hecho había un video Vlog de esa primera tocada Pero como Desgraciadamente Y lamentablemente Nos borraron el otro canal En aquel canal estaba ¿Verdad que si no? En el otro canal estaba Así que bueno Pues ese video lo perdimos Y ya no lo puedo subir aquí O resubirlo Porque ya no lo tengo No lo guardé Para desgracia Así que bueno Pues les cuento Una vez Tuvimos una tocada Para el área de Santana Este Nos llamaron Hicimos el contrato Fuimos a tocar Me lleve dos guitarras Para ese entonces Creo que ya había comprado Yo la P3 Ya tenía la P3 Pero dije bueno Pues me voy a llevar Esta guitarra Por si en caso La Bendejada mía De llevar dos guitarras Desde ahí Se me quitaron Las mañas De llevar dos guitarras A una tocada Y creo que si la he llevado Creo Pero ya no la bajo Pues Ya no bajo La otra guitarra Si llevo dos La dejo en la camioneta Por si en caso Se me llega a reventar una cuerda Y andar perdiendo Tiempecito Y andar cambiando Pues Cambio la otra de volar Pero bueno Este Me acuerdo que esa vez Nos llevamos dos guitarras Me lleve mi Mi pequeño stent De dos guitarras Y obviamente Este De En el break Pues para no tenerla Botadas O ahí nomás Pues las ponía yo A paraditas Entonces Pues todo fue bien Esa tocada Nos fue chingón Gracias a Dios Tocamos bien Y Este Ya cuando terminamos Pues ya empezamos a levantar Este En el último viaje Que nos tocó Que ya para recoger Los últimos detalles Que eran cables Y una bocina Y las guitarras Entonces la chavalona Por querernos ayudar Este Bueno Siempre nos ayuda Pues Pero esa vez Este Por querernos ayudar Dice Pues yo me llevo las guitarras Pero agarró El stent Lo agarró De en medio Y se lo llevo así Llevando las dos guitarras Ahí Entonces cuando la chavalona No se Le ganó el peso Se balanceó de otro lado Se le cargó el peso A esta guitarra Y pum Se le cayó Y se tronó la guitarra Se quebró Si me enojé Honestamente Y si me agüité Un poco Porque pues obviamente Era una guitarra De Que pues con la que yo empecé Más que nada O sea con esta guitarra Yo me enseñé A tocar el requinto Watchen Hasta pujas Traigo otra vez Oye De hecho Cosas Watchen Hey Watchen Como está la onda De este rollo Para los que me vienen Siguiendo desde el tiempo Ustedes saben Que yo usaba Estas plumillas De estas Y para ese entonces Pues yo decía Que eran las buenas O sea Unas que son Este Sharp Bien puntuditas En ese entonces Yo decía No pues estas son Las perronas Pero pues como Con el paso del tiempo Fui agarrando un poquito Conocimiento Y a conocer más producto Otras pujas Pues obviamente Están buenas Están chidas Pero están muy duras Pues son de milímetros 73 Y ahorita me voy en cuenta Que en aquel entonces Eran cómodas para tocar Para mí Pero yo ahorita Se las agarro Siento que no O sea siento que están muy duras Que no nos sirven Estas pujas Pues para mí En lo personal Con opinión personal Ok Y entonces Pues si como les decía Entonces se quebró la guitarra Para esto yo ya tenía la P3 Y la chavalora dijo No pues ni pedo Te la tengo que pagar Obviamente yo no se la cobré De ella salió Pero no era mi intención Como que Que ella se viera Como se puede decir Como Como tener que decir Oye Hable que ver su guitarra O se la tengo que reponer Con otra No De hecho Ella si me lo dijo Me lo regalaste a comentar Que me la ibas a reponer Y si me regaló Y si me regaló otra guitarra Que fue No me acuerdo Que guitarra me regalaste Si la P3 Otra P3 No O la Legacy Creo que no No me acuerdo Pero el chiste que me regaló Una Takamine Pues fuimos a la casa del perro Y compramos una Takamine De hecho Esto La Calcomanías Ella se lo puso De hecho Ella las mandó a hacer Y se las puso A la de los chavalones Igual por aquí Watchen Estas Estas piedritas O como Perlitas o diamantes No se que chingados son La chavalona también se los puso Este tipo de De decoración Todo esto lo hizo la chavalona Y watchen Aquí les hago el acercamiento Donde la guitarra está que ahora Ahí se ve Watchen esta truena Ya vieron Y Ahí está Y de hecho Ya no tiene un afinador Porque yo se lo quité De hecho Está ahí guardado Oh está guardado Creo entonces Bueno pues no sé Pero chiste que Así le digo Ok entonces Esta guitarra Pues si Este Tiene mucho significado Para mi Era de 12 cuerdas Esta si es electroacustica Pues trae afinador Incluido Pero trae un afinador Que honestamente No este No trae las otras guitarras Que es un afinador Muy diferente Watchen Es Es un afinador No sé Y luego Por aquí traía la conexión He escuchado Que el compa Jairo Dice que esto es Que le hacen Cuando le hacen Este tipo de De conexión aquí Es porque es la versión barata Creo La versión chida Pues es la que Es aquí De eso no tengo formación Yo he escuchado Que Jairo lo dice Pero bueno Así que Pues si Me acuerdo que ese día Esa noche Pues si fue una noche Chingona Hablando musicalmente Porque pues la gente Se la pasó muy bien Hicimos un buen trabajo Y Pero ya hablando Como de la guitarra Pues si fue una noche Como que Y les digo Si me enojé Si me saqué de onda Porque pues Les digo Es una guitarra Que tenía mucho significado ¿Por qué? Porque pues con esta Me estaba enseñando Todavía Este yo Seguía aprendiendo Y aún sigo aprendiendo Todavía Porque pues no No sé Este de No sé todavía Lo que yo quisiera En el requinto ¿Me entiendes? Pero bueno Así que Pues si Se quebró la guitarra Y pues Ya no hubo nada Que hacer De hecho Ahorita Como pueden ver Ya no trae ni cuerdas Ya no trae nada Pues de hecho Estaba empolvada Y dije No pues voy a hacer El último video Porque ya me voy a deshacer De ella Y la neta Pues no sé Me da Me da una Me da Entre tristeza Y algo raro De tirarla ¿Tú qué piensas de La tiramos? ¿Tú qué opinas? Yo que no Pero que comenten Con likes ¿No? Para que uno se dé cuenta Si ok Entonces Como mencioné Al inicio del video Like Manita arriba Si ustedes Creen que debo tirarla Y No Like Si quieren que me la quede Y creen que tiene solución Y dislike Si usted dice No chaval No tiene solución En esta guitarra Mejor Deshacete de ella Tírala O No sé O Ocupala Para que La chaval No lo hace como leña Para hacer tortillas Así que Pues simple Esa fue la pequeña historia Que tengo de esta guitarra Y les digo Me trae Muy buenos recuerdos De hecho Ahorita que la agarré Pues si Quisiera Que estuviera O sea En buenas condiciones Para poderlas tocar Porque si estuviera En buenas condiciones La verdad que si me la llevara A las tocadas O de perdida Para los ensayos Pues porque pues No se comparan A la calidad De esa guitarra Con la esta camina ¿Me entienden? De hecho esta guitarra Hay una tienda Que está aquí Por donde yo vivo Estará como unos 20 minutos Ahí hacen las guitarras También es un taller De guitarras Ahí las hacen Ahí tienen guitarras Personalizadas De hecho Si gustan Déjenme saber En los comentarios Si quieren que yo les haga Un videoblog A ir a visitar Esa tienda Esta tienda Se llama Guitar Shop Está aquí en Laguna Beach De hecho Están en el mercado Desde 1967 Aquí En Laguna Está nomás Esa tienda No se si tengan más Pero tiendas musicales Que donde hacen las guitarras Está esa tienda Que está allá De hecho Estaría bien Ir a preguntar también Si ponen ahí ellos El Bridge Doctor O hacen como Este Como hagan de cuenta Que si quiero Personalizar una guitarra La hacen ahí Entonces Déjenme saber En los comentarios Si ustedes quieren Que yo haga un videoblog Y con mucho gusto Los voy a llevar a esa tienda Para que conozcan un poquito más De las guitarras Que hacen ahí De hecho También estaría chido Este De que ustedes me dejaran En los comentarios Si Sería buena idea Llevarla a ese lugar Donde yo la compré Y preguntarles Ahí a los Este A los que trabajan ahí Que si me la pueden reparar Que si tiene solución Déjenme saber Dejenme saber los comentarios Antes de que yo la tire De hecho No la voy a tirar Hasta que Ya se haya publicado El video Y ver la respuesta De ustedes Porque que tal Ustedes tienen buena respuesta Y yo ando pensando Negativamente Pues no tiene Existe Así que voy a esperar Hasta que ustedes Miren este video Y me digan Chavalón ¿Sabes qué? Pues no tiene solución Tírala Que la use La chavalona Como leña Para comar Y hacer tortillas O ¿Sabes qué? Si tiene solución Llévala Y sirve que hacemos El videoblog Así que pues Nada plebes Hasta aquí les dejo Este pequeño Storytime Que tenía para ustedes Déjenme saber En los comentarios Si tú Nos sigues Desde hace muchísimo tiempo Y conoces esta guitarra Y si no Pues también Comparte De los videos Déjanos un comentario En lo que gustes Y pues nada Si te quieres echar Una platicada Con nosotros Jalate para Instagram Ya estamos activos También en Facebook Y obviamente Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte nuestros videos Nos vemos En el próximo Aquí vengo Desde abajo Batallando Y todo lo que tengo Nada ha sido regalado Siempre le he chingado Pa' tener lo que he dorado Aquí andamos al tirarte Saben que yo no me rajo No me rajo No me rajo ¡Gracias!